Mierda Hola, muy buenas. Miguel Cerolo, senador por Coalición Canaria y antiguo alcalde de Santa Cruz de Tenerife, es lo que se dice un tío con suerte. Yo creí que uno de los tíos con más suerte que yo he conocido en mi vida fue un amigo mío que en una rifa de las fiestas del barrio le tocó tres veces seguida la rifa, tres veces seguida con un bingo, es un apetite bingo, y se fue a casa con un peluche de Smithers, del de los Simpsons, aunque se parecía realmente más a Gallardón que al propio personaje de la tele, con un imán de Lady Di y con un reloj digital calculadora en rojo, con los números en rojo. Bueno, pues esa suerte, una mierda comparada con la suerte que tiene Miguel Cerolo, 145 veces le ha tocado la lotería, 145 veces, lo de Fabra, al lado de este señor, ya me contaron ustedes. Además, le voy a decir una cosa, es un hombre muy rico, es un senador muy rico, además de todo lo que debe tener en cash, porque debe tener muchísimo en cash, además, según un informe de la policía, estuvo durante 28 meses llevando un tren de vida, bastante así y así, y sin sacar dinero del banco, 28 meses, madre mía de mi vida. Bueno, pues además de eso, es uno de los senadores, si no el senador más rico, tiene acciones en minas en países, que lo voy a leer ahora, en Perú, en Uruguay, en Canadá, en Reino Unido, en Botsuana, en Mongolia, en Estados Unidos, y en Australia. Además, está metido en algunos casos de presunta... Bueno, en algunos presuntos casos, muy presuntos, allí en Tenerife, el caso de las Teresita, bueno, cosas de estas inmobiliarias y tal, pero bueno, ya que nunca se sabe si... Pero vamos, que está metido, está metido. Vamos a hablar hoy, aquí en Infolibre, con una persona que tiene algún dato que aportar en el caso que nos ocupa, que es el de Miguel Cerolo, el senador de Coalición Canaria, y que yo creo que puede aportar algo interesante. Hola, muy buenas, ¿qué tiene usted? ¿Qué información puede contarnos que no se sepa hasta ahora del senador Cerolo? Pues yo soy camarero, y una vez en el bar donde trabajo vino este señor Cerolo, y como la mesa donde estaba sentado estaba cojada realmente, pues me dijo que se la calzara. La verdad es que a mí se me ha olvidado, porque tenía muchísimas mesas sin atender, y le vi que él mismo la calzaba con un fajo de billetes de 500. Madre mía, y bueno, le dejaría propina, por lo menos al final. Eso sí, las cosas como son, le digo una cosa que le digo a la otra. Se tomó una ración de chorizo, la sida y dos cañas, y me dijo que si le podía cambiar la moneda, una moneda de euro en monedas pequeñas, y me dejó 10 céntimos. Las cosas como son, hay que reconocerlas. Bueno, oye, algo salgo. Bueno, pues muchísimas gracias, ya no me queda más que despedirme, pero antes me gustaría decir adiós y recomendarle al señor Cerolo que en caso de que tenga la malísima suerte que están teniendo todos los corruptos en este país, que les están juzgando y les están dando unas sentencias ejemplarizantes, ejemplarizantes, lo mismo si él tiene mala suerte, le cae una sentencia y tiene que ir un par de fines de semana por Santa Cruz de Tenerife limpiando pintadas en las paredes o cosas peores. Pero de otras maneras, como él tiene una visión espectacular para adivinar los números de la doctoría, por lo menos, oye, si tiene que dejar de ser senador, puede poner un consultorio de esos en una tele por las noches de adivinar las cosas, porque se le da tan bien, te digo yo. Bueno, eso, que Ale, Cerolo, qué suerte tienes, ladrón. Gracias.